Hola, buenos días. Estamos en el Freudian's for Now, en el stand de Bank Sabadei de VIA Startup, con Yolanda Pérez, la directora del programa. ¿Qué es VIA Startup? VIA Startup es el programa de Bank Sabadei, de Banco Sabadei, para dar apoyo a los emprendedores, haciendo especial énfasis en los emprendedores tecnológicos, en las startups innovadoras. Entonces, básicamente trabajamos en tres direcciones. Una es proveerles de un producto y un servicio bancario especializado, a través de más de 70 oficinas especializadas vIA Startup en todo el territorio. La otra línea de trabajo es la inversión en 10 startups al año, inversión de 100.000 euros en equity en cada una de las 10 startups seleccionadas al año. Y la tercera línea de trabajo es la innovación colaborativa que hace el banco, que está abierto a trabajar con startups que tengan aportaciones de valor, de interés, para incrementar el ritmo de innovación interna. Y VIA Startup funciona como radar para identificar startups que puedan tener interés en este sentido. ¿Cuál es el objetivo de VIA Startup en este evento? VIA Startup en este evento viene a dar a conocer estos servicios y, sobre todo, a dar apoyo también a este evento que se reafirma este año como el gran centro de la emprendeduría, de la innovación en mobile en todo el mundo. Es el evento para emprendedores del Mobile World Congress, el evento para startups del Mobile World Congress. Y hay emprendedores de todo el mundo y hay innovación de todo el mundo. Y hay mucha innovación también española que ya nos conocen y queremos estar aquí para encontrarnos con ellos, para recordarles nuestros productos y servicios de nuevo, para hablarles de VIA Startup 10, de las próximas ediciones, la próxima edición, la próxima call será en mayo de este año y también para hablar de sus propuestas de valor, de cómo están avanzando. Es un punto de encuentro con la comunidad emprendedora, también con otras aceleradoras, con otros inversores, etc. Por último, ¿qué consejos le daría a un emprendedor que quiera montar, que quiera iniciar su aplicación? Bueno, el mismo consejo que a cualquier emprendedor, que analice bien el mercado, que tenga muy claro que hay una necesidad en el mercado o que el mercado va a responder satisfactoriamente a su propuesta. Es muy importante desde el primer momento ir testeando, ir testeando con los clientes, que efectivamente esa primera propuesta, ese primer producto viable, es bien recibido por los clientes y si no, pues ir modificándolo, ir adaptándolo o quién sabe, si a lo mejor, pues cambiar de idea. Pero sobre todo estar muy enfocado al mercado desde el primer momento. Muy bien, pues muchísimas gracias Yolanda Pérez, directora de VIA Startup, por toda la información que nos has dado. Gracias a usted. Gracias.